¡Hola, hola a todos! Tengan ustedes una muy buena semana. Bienvenidos al resumen de la fecha número 4 del fútbol de Comodoro, donde vamos a repasar algunas de las imágenes que dejó el fin de semana de nuestro querido fútbol de Comodoro. Por ello, quedate prendido a la pantalla y ya empieza el resumen de la fecha en Comodoro de Primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Facundo Araya con el centro, la segunda jugada, le queda José Chacón, toco otra vez para Araya, el lateral izquierdo que pone el centro, el segundo palo aparece el negro Jara para abrir el marcador. En la tarde del sábado en el estadio, primer gol del encuentro para Huracán, séptimo en la cuenta personal del negro Matías Jara. 36 minutos del primer tiempo, vemos esta acción de Ariel Castellano, Amaga llega cerca de la línea de fondo, dos jugadores en el camino, el centro atrás, el negro Jara que no puede, le queda Tureo, engancha una vez, dos veces, saca el derechazo, pelota cruzada con destino de gol para el 2 a 0. Arrancaba ganando Huracán en el estadio. Ya cerca del final de la primera etapa, esta gran acción de Tureo, cambio de frente para ponerlo a correr a Ariel Castellano, una de las figuras de la tarde, centro del segundo palo, aparece el chiquitín Cristian Reyes, el juvenil de Huracán, la Perla Reyes para poner el 3 a 0, y el equipo de César Villarruel se iba al vestuario, con una amplia diferencia. Ya nos metemos en el complemento para ver esta acción de Petroquímica, arranca el joven Astete por la derecha, en primera instancia aparece todo pelota de Agustín Herrera, pero el árbitro cobra falta, es penal para Petroquímica, tiene la chance desde los 12 pasos, el popilazo, que remata con mucha decisión, convierte el descuento, 3 a 1, ahora está para el partido. Y ahí nomás llegaría la respuesta de Huracán, cambio de frente desde la derecha hacia la izquierda, habilitado el Pocho Barrera, levanta la cabeza, y es el chiquitín Astete quien esta vez le comete penal al hombre de Huracán, no dudó Diego Joff, pena máxima desde los 12 pasos para el globo, el mismo Jorge Pocho Barrera se hace cargo del penal, mucha categoría para ponerla junto a un palo, Brian Romero que volaba para la foto pero no llegaba, el partido estaba 4 a 1. Técnico Huracán que metía mano al equipo, y vamos a ver en acción los tres cambios justamente, Cabello que va a presionar, la pelota que le termina quedando a Carly Cárdenas, otro que había ingresado, no es egoísta, lo ve entrar a Leonardo San Martín, para poner el quinto gol de Huracán, a esta altura ya goleaba el globo 5 a 1, los cambios que le daban resultado al equipo de César Luis Arruel. Intentaba atacar Petroquímica ya en las últimas del partido, despeja a Maxi Biasuz y la pelota le queda a Tiago Barriga, lo pone en correr a Cabello, levanta la cabeza, tiene pase y tiene remate al arco, decide por los segundos, cruza el remate, y era el sexto para Huracán, cifras definitivas, en la goleada del sábado en el estadio, ganó Huracán, ganó el equipo de Villa y es puntero, dura derrota para el equipo de kilómetro 8. Y ahora nos trasladamos a kilómetro 5, porque jugaban Usma contra la CAI, primero el dueño de casa se ponía en ventaja con el gol de Alexander Vera, de penal colocaba el primer gol del partido. Luego llegaría esta acción por parte de la CAI, la pelota que va al medio, le queda a Lucho Vidal, se la deja a Matías Vargas, le queda frente al arco, remata, tapa a Pierre Rastegui, el rebote le queda a la hora, es estupenda la reacción en la segunda jugada del arquero de Usma. Y en el segundo tiempo llegaría el empate de CAI, con esta jugada que lo tiene a Germán Martínez, más adelantado, desbordando por la derecha, ingresa dentro del área, y el que esperaba por el medio es Matías Vargas, que colocaba el 1 a 1, que sería el definitivo para el Azurro. Y ya nos metemos en la madriguera, para repasar algunas de las imágenes del domingo por la tarde, en la gran victoria del equipo de Isaías Averasturi, 5 a 2 ante el equipo del Picha Villafañez, victoria que lo deja Jorge Nubri, en la cima del campeonato, junto con Huracán, a la espera del Superclásico, del próximo fin de semana. Los goles de Jorge Nubri fueron convertidos por Eric Castro, en dos oportunidades, Joaquín Villarruela había empatado transitoriamente, a los 40 minutos de la primera parte, Lucas Reynoso con un golazo de tiro libre, Oscar Marchand y Franco Domínguez, completaron la goleada de Jorge Nubri, había descontado Brian Alvear, para Próspero Palazzo, el delantero ex-Oeste Juniors. El logo que en esta fecha perdió la valla invicta, vaya que había logrado conservar hasta este partido. Recordamos que tiene el goleador del campeonato, Oscar Marchand con 9 goles en 4 partidos. Llega, tal vez en su mejor momento, el equipo de Isaías Averasturi, para enfrentar el Clásico, el próximo domingo de Huracán. Es el momento de repasar todos los resultados, de esta fecha 4, de la máxima categoría de nuestro fútbol. Radatili y Sarmiento adelantaron el viernes, empataron 1 a 1 en la Villa Balnearia. Huracán, lo dicho, 6 a 1 en el estadio contra Petro. Nubri 5 a 2 contra Palazzo. Usma 1 a 1 con Lacay. Y a Meguino, que logró su primer triunfo, venció 3 a 1 a Caleta Córdoba. Primera victoria para el equipo de Piti Murúa. Y así quedó la tabla de posiciones. Punteros Huracán y Nubri, que se van a enfrentar en la próxima fecha. Sarmiento, que es la sorpresa, está como escolta con 8 unidades. Lacay y Radatili tienen 5. Usma tiene 4 puntos. Palazzo, Petroquímica y a Meguino tienen 3. Y último, Caleta Córdoba, con una sola unidad. De esta manera, para terminar, repasamos los resultados de la B. Deportivo Roca goleó 6 a 0 a Argentinos de Adema. La fría al nuevo puntero le ganó 3 a 0 a Universitario. Oeste Junior, como visitante, derrotó a Nueva Generación 2 a 1. Los partidos suspendidos, Portugués Estela Maris, Tiro Federal General Saavedra, Ferro Talleres Juniors y Ciudadela San Martín. Momento de repasar las posiciones del ascenso. La fría es el nuevo puntero con 10 puntos, con un partido más. Deportivo Portugués, con un partido menos, es el escolta con 9. General Saavedra, Estela Maris y Deportivo Roca con 7. Ferro, 6 unidades. Oeste Junior, 5. Nueva Generación y San Martín, 4. Argentinos de Adema, Ciudadela. Talleres Juniors con 3 unidades. Cierran los que todavía no pudieron sumar puntos en este torneo, Tiro Federal y Universitario.